Muy buenas a todos, soy Heldor y estamos en Minecraft 1.7.10 Vamos a ver un mod La verdad es que los mods de hoy no me acaban de convencer Y llevamos una racha también de mods kawaiis Que no veas, son una racha de mods super gaies Pero bueno, esta mod añade unos cuantos bichos Así en plan... En plan medieval, en plan tierra media Señor de los anillos, no sé cómo decirlo Pero pinta muy... Uy va Esto se me ha parecido de golpe, eh Bueno, el primero que había hecho es el guerrero Que es este de aquí Suena como los bichos estos Muere, te sueltan pan normalmente Aunque ese no ha soltado nada, eh Pero todo... Ah, vale, otro pan Joder, en serio, me ha matado un montón y ahora no me sueltan nada Vale Dos panes Estos son los que sueltan los guerreros estos raros Que no está mal De hecho, yo quería enfrentarme a ellos de verdad Ya me mod de cero No me atacan, eh Hasta que yo no les ataco Bueno, eso está bien Porque así no nos van pegando Si salen por ahí, por cualquier lado No tenemos que ir huyendo todo el rato ¡Luego! ¿Sabes que este? No sé dónde lo voy a sacar Este está gracioso Vamos a... Ostras, no sé dónde ponerlo, tío Vale, super ring de combate ¡El pollo zombie! Espérate Tontaco Ostras, da un poquito de miedo, eh No he pegado demasiado fuerte Voy con la armadura de diamante, eh ¿Estás emparao? Que te has enfadado y te has puesto a saltar Suelta... Eh... Pollo, como estáis viendo Carne de pollo Toma Y toma Y toma No es demasiado fuerte Pero... Está... Es mono Luego El fantasma Parece que pasa... No No pasa de mí Ay, la leche Es que le he mirado a los ojos ¿Este es como un enderman o qué? ¡Ay, qué miedo! ¿Por qué te has ido? Bueno, espérate Estaba... Tiene que estar por aquí, vamos Ah... Ghost Ponte un stack Anda Toma Sí, ahora sí que viene, eh Es un enderman, tío ¿Lo he matado o no? O sí O sí, o no O sí, o no Ay, madre mía Que no suele este ruido de enderman Que... Que me da miedo Vamos a metarlo en creativo A ver si así No se me va por ahí Ven aquí Toma, toma Y toma Y toma Y toma Nos suelta pólvora Que no entiendo por qué Tío, nos suelta pólvora, tío Que es muy raro Dejar de irte Pero... Ven aquí Paño Es que nos suelta pólvora No entiendo por qué Es un poco raro Luego tenemos esta de aquí El orco Por eso digo que es en plan Tierra media Por decirlo de alguna forma Me quita medio corazón Estando todo de diamante Y nos suelta pan también Es que... No sé por qué me sueltan tanto pan Orco Cuestión es que el diseño del orco Está súper chulo, eh Parece un orco de verdad El bicho Toma Dame pan Vale, vamos a ver el último Que es el rey Que no sé si soy el único Espérate que este quita, eh Al que le recuerda al rey lich De World of Warcraft O... Bueno, de Warcraft Mejor dicho Pero me recuerda muchísimo a él No sé si habéis jugado alguna vez Al... Al Warcraft O World of Warcraft O lo que sea Pero me recuerda muchísimo Al rey lich Es un personaje El... ¿Cómo se dice en español, tío? No, que me mata, que me mata Que me mata... Me ha matado El puñetero me ha matado Ven aquí Ven aquí El rey... En español es el rey exánime Cierto El rey exánime Así súper épico La verdad es que Para lo que cuesta matarlo Suelta poco Está chulo Vamos a ponernos así Que así puedo pegarle bien Y vamos a bajarle toda la vida No sé si ahora soltara lo mismo ¡No! No quería que bajaras Puñetero ¿Dónde vas? ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Entrar otra vez? ¡Qué mono! ¡Venga, muere! Antes me ha soltado Un diamante A ver si ahora suelta lo mismo ¿O qué? Ah, no Ya no quiere subir Pensaba que quería subir Otra vez ¡Venga, muere! Pero la cuestión es que me recuerda muchísimo a ese bicho No sé por qué Pero me recuerda mucho Muere, muere Y muere Sí, me ha vuelto a soltar un diamante No está mal Pero bueno Este es el mod Como veis Un mod para añadir Unos cuantos bichos más hostiles El... El pollo zombie ese Pero bueno Eh... Ay, mira Si está esto de aquí Yo siempre me encuentro estas cosas Si a mí no me gustan estos biomas Pero bueno Por si acaso Esta es la semilla Apareces por ahí Más o menos Y estas son las córdenas Y nada Espero que os haya gustado Como digo es un mod Simplemente para añadir Algunos bichos más hostiles Están un poco más complicados Cuando más bichos que te quieran matar Pues más complicado Pero bueno Espero que os haya gustado Y os haré de favoritos Como iré un montón Esto es y todo Y hasta otra Chao Suscríbete al canal Ni no ni Suscríbete al canal Ni no ni Da la like si te ha gustado Y si quieres Suscríbete al canal Ni no ni Da la like Manda faka Ni no ni Da la like Manda faka Ni no ni Da la like si te ha gustado Y favoritos si te ha gustado Más Ni no ni Ni no ni Ni no ni Ni no ni